¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nosotros los estudiantes nos asignan un residente y con esa residente entonces estamos como todo el tiempo. Todas las mañanas los que estamos en urgencias llegamos a las 6 de la mañana y nos dan una lista de los pacientes que están a cargo de neurología o de los pacientes que pidieron interconsulta por neurología y bueno, que toca ir a evolucionar. Nos dividimos los pacientes, dependiendo de cuántos sean, nosotros los que estamos rotando por urgencias somos 4. Básicamente lo que hay que hacer es ir a evolucionar a los pacientes, ver cómo amanecieron, ver si salieron resultados de imágenes o de laboratorios y luego más adelante presentamos eso a la doctora. No voy a poder mostrarles como absolutamente todo, pues porque es un hospital y no les puedo contar detalles de pacientes ni nada, pero los voy a llevar conmigo hoy lo más que se pueda. Vamos a llegar a las 6 de la mañana porque tenemos seminario de cefaleas y después empieza nuestro día evolucionando pacientes. Hola, yo sé, está muy oscuro, ya son las 6 de la mañana, ya estamos en el departamento de neurociencias para empezar nuestra revisión con el doctor. Yo me compré una avena, me iba a comprar un café, pero es que tengo mucho dolor de cabeza, creo que es por la falta de sueño de toda la semana, entonces es mala idea. Hola, Sofí, por allá están los pacientes como haciendo evoluciones y todo, y nosotros me imagino que tendremos que ir a ver nuestros pacientes y a repartirlos y todo. Pero por ahora, seminario, nos vemos ahorita. Son las 10 de la mañana, hasta ahora tengo tiempo para ir a desayunar. Esta mañana activaron un código de ACV, pero fue falsa alarma. Revisamos tema, pasamos la revista con los doctores y los residentes, y ahorita después de desayuno, toca volver a la unidad de neuro, a ver qué hay, y a estudiar. Cada día siento que sé menos, o que cada día siento que hay más cosas que debería saber, y me abruma mucho, así que estudiar mucho neuro es un universo infinito de posibilidades. Santiago estuvo rotando en psiquiatría en Barcelona y nos está contando cómo era su horario, mientras yo desayuno. Bueno, entonces teníamos como el pase de visita, que era básicamente todo el staff de psiquiatras presentaban los nuevos ingresos, pero eran nada más nuevos ingresos, ¿che? Entonces, ahí hablaron un poco, y como Barcelona es un punto muy cultural, venían pacientes de todo lado, o sea, el real era como venían de Egipto, venían de Francia, venían de Brasil, venían de... ¿Cómo se llama el hospital? El hospital del mar, y literal quedaba al frente al mar, y como era el octavo piso, quedaba literalmente al frente al mar, o sea, y como era el octavo piso, podías ver todo el día, todo el día. Entonces, yo creo que era muy también como terapéutico para los pacientes de psiquiatra, ¿no? Qué feliz, sí. Así que era muy bueno. Y nosotros... Pero los extranjeros es que viven en Barcelona. Sí, y real, es un punto muy cultural, o sea... ¿Como de referencia? Ajá, de referencia cultural, de todo el mundo. Y después de la revista, ¿qué? Ah, vale. ¿Cómo le dicen allá a la revista? Pase de visita. Ya. Y entonces luego, bueno, descansamos y volvíamos a subir. Yo estuve con una residente que era R4. Entonces, luego, nosotros teníamos la obligación de ir con las enfermeras, que las enfermeras nos daban como todos los datos y nos pasaban revistas a nosotros también. Arriba en el octavo piso. Y ya empezamos nosotros a visitar pacientes. Básicamente, lo que hacíamos era, depende, si teníamos nuevos ingresos o un examen neurológico y mental completo. Y ya, por ejemplo, yo después de tanto leía, ya le decía a veces a la doctora, como, ay, doctora, quiero hacer este bien paciente. Y ella, como es un maníaco, y yo, no importa, voy por él. Y ya, bueno. Entonces yo iba, entrevistaba a veces a los pacientes, voy a o hacer un nuevo ingreso o evolucionar. Depende de cómo la doctora me viene y depende de cómo ir al paciente. Ahorita estamos en urgencias, tenemos una interconsulta. Ahorita les explico que es una interconsulta, pero voy a guardar el celular porque ya tengo que entrar al consultorio. Estoy con Carlos, mi compañero, y hablamos ahorita. ¿Qué estamos haciendo? Estamos a punto de pasar de vista con la doctora. Y básicamente es una sorpresa porque nunca sabemos cuándo nos va a llamar. Entonces toca estar todo el tiempo ahí como cringe. En cuanto estamos entrando al hospital, justo ahora. Hola, hola. Otra vez nos volvemos a ver en el carro. Vine a dejar mi bata porque voy a ir a almorzar. Y se supone que no podemos ir a las cafeterías en bata. Y siempre que dejo la bata y dejo acá el lapicero siempre se me caen. Entonces tengo que tener cuidado. La revista estuvo larga, estuvo muy formativa. Me di cuenta que tengo que repasar muchísimo de clasificación de ACB. Pero bueno, para eso es la revista. Para darse cuenta qué te falta, en qué estás bien, etcétera, etcétera. También me falta mucho repasar como infecciones por parásitos en sistema nervioso central. Un montón de vainas que cada día, les juro, como que me quedo estudiando más tarde. Y cada día me di cuenta que me falta mucho más por estudiar. Entonces me quedo más tarde. Y es como un ciclo vicioso donde eventualmente voy a terminar sin dormir. Pero lo importante es que estoy aprendiendo mucho. Si les soy honesta, les voy a contar un secreto aquí entre nos. Me gusta Neuro. Me está gustando bastante. Es raro porque Neuro es muy difícil. Es muy complicado y me estresa, pero me gusta. No sé si me entienden. Todo el día que estuve en urgencias, tuve las gafas sucias. Y me estresé un montón porque no tenía trapito para limpiarlas. Porque en la bata yo llevo solo lo esencial. Por cierto, dejen en los comentarios si quieren que les muestre un video que cargo en la bata. Que me parece importante y todo ese tipo de vainas. No sé si les interesa. Así que díganme en los comentarios. Pero no tengo mucha hambre. Así que la voy a guardar. Y este es el edificio que tenemos los de medicina. Con lockers, con casilleros, con cuartos y la cafetería. Hola. ¿Estás fit? Claro que yo voy a guardar la mía porque no tengo hambre. Terminé mi día por hoy. Estuvo pesado esta tarde. Me pude quedar a ver una punción lumbar. Ahí en helicóptero volando sobre la universidad. Entonces no sé si me escuchen bien. Pero ahorita saliendo del hospital me encontré a un doctor que me dio clase de psiquiatría. Que lo quiero muchísimo. Hace rato no lo veía y me hizo muy feliz verlo. Le conté que estuve rotando en psiquiatría. Y le conté que me está gustando un euro. Y me dice, no, no, hazte psiquiatra. Ahora sí voy a ir a almorzar. Porque como les conté, cuando era la hora del almorzo no tenía hambre. Entonces son las cuatro y media. A ver, así voy a almorzar. Y tengo que ponerme a estudiar. Me voy a dormir temprano, por lo que mañana tengo turno. Tengo que estar aquí por la mañana. Entonces, sí. Voy a intentar grabar un poquito. Pero creo que solo subiría la otra semana de cómo es un turno en urgencias de neuro. Claro que pues hoy los mostré un poquito. Obviamente no les puedo mostrar como adentro del hospital. Siempre lo digo. Pero lo repito muchas veces pues por respeto a los pacientes. Porque es un hospital. Porque pues muchas razones. Pero lo que más puedo pues se los muestro. Les doy estos reportes. Pero ahora me voy a sentar en el carro. A comer mi ensalada. Y a ver YouTube. Porque necesito despejarme un poquito. Es serio, esta tarde estuvo bastante pesada. Gracias por ver el video.